Siete. Tempranito el emperador me hizo balar a su cuarto. Se puso a leer la nueva Eloisa para endosí a cada instante sobre el arte y la fuerza del raciocicio, el encanto de estilo y de las expresiones. Leo más de dos horas seguidas. Esta lectura producía en mi espíritu una violenta impresión, una suave melancolía mezclada de pena. No he leído una sola vez aquella obra sin conmoverme, sin despertar felices recuerdos y crear tristes duelos. El emperador se sonrió más de una vez y durante nuestro almuerzo la misma obra alimentó nuestra conversación. Juan y Jacobo había sobrecargado su asunto, decía el emperador, pues había pintado el frenesí. El amor debería ser un placer y no tormento. Yo sostenía que Rousseau no había dicho nada que un hombre no haya podido sentir y que el mismo tormento que el emperador supone era una felicidad. Ya veo, me decía riendose que usted ha caído en lo fabuloso, y esto le ha hecho a usted feliz. No me queijo de mi suerte, señor, le respondí, y si debiera empezar de nuevo no quisiera obrar diferentemente. Después del almuerzo del emperador continuó la lectura. Pero a medida que iba adelantando la suspende, de cuando en cuando el efecto mágico el cabo le cogió. A su vez dejó el libro y nos fuimos al jardín. En efecto decía, esta obra tiene mucho fuego, conmovie e inquieta. El asunto se trató a fondo, y después de haber hecho muchísimos comentarios, sacamos por consecuencia que el amor perfecto es la felicidad ideal que tan aéreo fugitivo, misterioso y inexplicable. Es lo uno como lo otro. Y por último, que el amor debe ser la ocupación del hombre ocioso, la distracción del guerrero y escoño del soberano. El gran mariscal y el gran general Gorgo que venían de Longwood se juntaron con nosotros. El almuerzo ya había algunos días que se daba mucha frieza para que nos trasladamos ahí. Y el emperador no lo deseaba menos porque en efecto estaba malísimamente en briar, dice de diciembre. El emperador me hizo llamar a eso de la nueva para ir al jardín. Tuvo que salir temprano de su cuarto, pues en la misma mañana debía cargarse todo su equipaje para trasladarlo a Longwood. Cuando llegamos, el jardín pidió su almuerzo y hizo llamar a Mr. Balcom, nuestro Wiesfeld, que quiso almorzar con él. Estaba de muy buen humor y por consiguiente su conversación fue muy divertida. A las dos llegó el almuerzo y se presentó con un cierto error de corta edad, porque la manera poco decorosa con que se había tratado el emperador en briar, y las trabas que se imponían a los desaseguitos que se habían quedado en el pueblo, crearon una cierta frialdad en términos que el emperador ya no recibía el almirante. Sin embargo, esta vez se trató con la misma afabilidad que sí le hubiera visto la vispera. En fin, dejamos Briars y tomamos el camino de Longwood. El emperador montó un caballo que le habían mandado traer del cabo de buena esperanza. Todavía no lo había visto, era pequeñito, vivo y bastante lindo. Se puso su uniforme favorito del cazador de la cardía. De manera que su gracia y buen porte de aquel día eran notables. El almirante iba a su lado y varios oficiales ingleses se juntaron con nosotros para formar su acompañamiento, que pasó ante una multitud de gente que se habían reunido en el camino para verle. Para ir de Briars a Longwood se retrocede un buen trecho hacia el pueblo y luego volviando a la derecha se atraviesa la cordillera que forma un costado del valle y se sale a una llanura y poco pendiente que su pistola de descubre un nuevo horizonte y nuevos puntos de vista, dejando detrás la cordillera de montañas áridas y peñascos estériles que caracterizan el costado del desembargadero. Enfrente se descubre otra cordillera transversal cuya cumbre más elevada que es el pico de Diana. Parece ser al mismo tiempo la clave y el punto céntrico de todas aquellas montañas. A izquierda, que es la parte oriental de la ilha, o sea, al lado del hongo, el horizonte está cerrado por la cordillera resquebrajada de pañascos pelados que forman el circuito de la barrera de la ilha. El suelo representa enteramente desordenado, inculto y desierto. A derecha se prolonga la vista en un terreno de bastante extinción, cascojoso pero que al menos presenta alguna vegetación, un crecido número de habitaciones y todas las señales del cultivo. Debemos confesar que por este lado el cuadro es sinceramente romántico y bastante agradable. A medida que se va adelantado por un camino bastante bien cuidado se forma a izquierda un valle muy profundo y cuando se han andado dos millas el camino forma repentinamente un recodo. Así es la izquierda en el cual está situado Hudson, que es una casca pequeña que se había destinado para la vivienda del gran mariscal y su familia. A poca distancia el valle de la izquierda que se va profundizando forma un abismo subcircular cuya extensión, profundidad y conjunto gigantesco le han hecho dar el nombre del bull de punch del diablo. El camino que en este parque se estrecha por una eminencia se prolonga a la derecha del precipicio hasta que se aparte de... ...